Bien, después contás de qué se trata. Quédense atentos porque Charly y Seibane les va a regalar. Los saluda Roberto Kachanosky, que está en línea ya, economista. Roberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Qué decir, Fernando, ¿cómo andás? Bien, bien, muchas gracias por atendernos, Roberto. No, por favor, siempre llegó el voto. Bien, gracias. Bueno, arranquemos por el principio. Dólar devaluado hoy, justo antes de irse. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Era lo que había que hacer? ¿Cómo lo ves? Sí, le dieron una manito porque seguramente van a ir aumentando el tipo de cambio oficial hasta algún punto donde se encuentre con el Blue. Y le dieron una manito. Tampoco fue tanto. ¿Cuánto? Fue un 6%, cosa por el estilo, ¿no? Sí, 26 pesos, creo, un 6%, una cosa así. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. No se esmeraron tanto, ¿no? Hicieron un favor después de tanto lío. Cumplieron, digamos. El favor cumplieron, pero le dejaron un lío fenomenal. Dejaron, ¿no? Nos dejaron. En realidad no le dejaron a Miguel, nos dejaron a nosotros, los argentinos, ¿no? Un desastre. ¿Hay mucho bloqueo, Roberto, como se piensa? Vos que conocés los números. ¿Es realmente un lío gárbaro? Bueno, yo tenía que... Mirá, yo ejercé la profesión hace más de 43 años, más o menos 44 años, 43 años. Sí. De economista, ¿no? Y sigo la economía, así que vi varias. Inclusive vi la del 75 de Rodríguez. Sí, claro. Tenía que estar la peor de todas las herencias que se reciben. Qué barba. Por lejos. Ni siquiera la del 2001, 2002, ni la magnitud. La gente no tiene ni idea del problema económico que tiene la Argentina que resolver. O tiene dos grandes problemas que resolver. Uno que vendría a ser lo urgente. Y lo urgente tiene que ver con el atraso de la tarifa de los servicios públicos, el tema del combustible también que está atrasado, el tipo de cambio. Más el famoso tema de lo que se conoce como LELIX, que en realidad ahora son pases netos. No voy a entrar a cuestiones técnicas. La deuda que tiene el Banco Central con los bancos que juega contra los depósitos de la gente. Claro, claro. Esos son el equivalente a 23.000 millones de dólares, al tipo de cambio blue, más o menos, aproximadamente. Y eso te genera un déficit del Banco Central, una pérdida del Banco Central, que es del 10% del Producto Bruto. Esto es mucho o es poco. Para que la gente tenga una idea, es el doble del déficit fiscal que tiene el Tesoro. O sea, el Tesoro tiene un déficit, que es lo que le ingresa de impuestos y lo que gasta. Gasta más de lo que le ingresa. Y ese déficit es del 5% del Producto Bruto. Cuando mirás cuánto pierde el Banco Central por esa deuda que colocó, es 10%. O sea, que el problema que generaron ahí es descomunal. Desarmar eso va a ser un problema serio. Y además tenés que sacar el cepo, tenés que unificar el mercado de cambios. Todo eso es en el corto plazo. Agregale los problemas estructurales. El nivel de gasto público que lo llevaron al diablo cuando tenían el viento a favor, de cola, del precio de la comodidad. Te aumentaron 15 puntos de Producto Bruto. Bueno, tenés un nivel de gasto público y te desparramos de gasto público fenomenal. 15 millones de planes sociales, sólo de beneficiarios de planes sociales, 15 millones de personas. Es un desparramo lo que tenés. Hay 24 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado todos los meses a buscar un cheque y 8 que trabajan en blanco. Imposible. Decime una cosa, y con todo este panorama, con tantos años de experiencia, decís, esta es la peor de todas, la peor de todas, la herencia peor de todas. Con lo cual se le debe necesitar un equipo experto en cortar los cables para que no huele la bomba. ¿Sí? Sí. ¿Ves a ese equipo? Mirá, yo, a ver, te voy a decir con toda sinceridad. Y no miró si primero había agua dentro de las piletas, ¿no? O sea, pues vos, vamos a ponerlo de esta forma, todos los que fueron candidatos a presidente tenés que estar mal de la cabeza para ser candidato a presidente en una Argentina que está desquiciada, pero realmente destrozada. Pará, ¿vos no hubieses sido candidato a presidente? Es que, no, o sea, yo te digo... No, pero suponete que hubieses tenido la chance. Tiene que hacer cargo. Si hubieses, suponete que hubieses tenido... Hubiese, sí, pero hubiese hecho otro tipo de estrategia política donde vos vas a tener que tener mucho poder político para poder hacer las reformas que necesitas. Vos hoy tenés a un presidente que ganó con el 56% de los votos, pero eso no es nada. El problema es que no tenés la mayoría en el Congreso, no tenés ni en diputados ni en el Senado. No tenés un gobernador. Mirá que interesante, porque es verdad, es verdad, no tiene músculo político. Ahora, decímelo, vos me decís, hay que estar mal de la cabeza para querer ser presidente, ¿sí? Lo digo medio en chiste, ¿no? No, 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 pero hablemos... Está bien, porque, digamos, estos ejemplos son bien, casi una caricatura para entenderlo mejor. Sí, está bien. Cuando decimos esto, decimos que está muy difícil la situación. Ahora, ¿le pondrán palos en la rueda a Milley para que no haga las cosas que él cree que hay que hacer para sacar el país adelante? Y que se vaya todo al demonio, porque suponete que el peronismo, y lo pongan el peronismo, el kirchnerismo, lo que quieras, le pone palos en la rueda pensando, mejor, así este en cuatro meses le vuela todo por el aire, se va y volvemos nosotros, ¿sí? ¿Y qué van a querer volver con una situación peor que la que está ahora? O sea, hay que estar más loco que lo que se está loco ahora. No, a ver, te pueden usar para que seas una especie de Remes Lenikov del 2002. O sea, que fue, hizo el incendio, se fue y después vino Lavagna, y Lavagna apareció como el gran ministro de Economía, pero ya, ¿qué había hecho Remes Lenikov? Primero, recordemos, no hagamos un minuto de historia, Rodríguez Sá declaró el default, dijo, suspendo el pago de los intereses de la deuda, ¿qué es eso? Así que dejate de pagar los intereses de la deuda. Y después especificaron los depósitos, salieron de la convertibilidad, hicieron el desastre del 1, 1, 40, etc. Y se pusieron a admitir a lo bestia, entonces, claro, aumenta, la inflación iba más rápido que el aumento de los salarios, que el aumento de las jubilaciones, etc. Entonces, eso se llama licuar el gasto público. Entonces, claro, le dejó a, ¿cómo se llama? a Lavagna una situación donde le había limpiado todo el lío más grueso, y justo vino a mediados del 2002 el viento de cola con el aumento del precio de las commodities. Ahora, hoy esa situación es peor que la del 2002, porque el nivel de gasto público que había en el 2002 era mucho más bajo que el que hay ahora. Entonces, vos tenés cantidad de gastos que vas a tener que entrar a recortar, y no es tan fácil recortarlos. Vos, por ejemplo, querés rasgar a un tipo, ¿viste que estuvieron nombrando gente? Sí. Y la pasaron a planta permanente, ¿por qué? Porque cuando vos pasás a planta permanente por ley, los empleados públicos tienen estabilidad. O sea, vos no lo podés echar. Sí, pero me parece que... Salvo que le hagas un sumario. Me parece que ahí hay alguna grieta legal de las designaciones de determinado tiempo a la fecha, me parece que ahí hay algo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando asumió Macri, también le habían hecho designaciones a morir, creo que, no sé si en el Senado, no me acuerdo dónde, y los volaron a todo de un plumazo. Sí, los volás. No sé si se les pagó indemnización o no, lo recuerdo eso, con toda sinceridad. Pero, de todas formas, te dejan un problema, vos tenés que resolver otro problema más. Sí, sí, sí. Más, toda la gente... Mira, yo fui el primero en hacer el cálculo de cuántos eran los beneficiarios de planes sociales. Lo hice en el 2019, de acuerdo que en ese momento tenés 4.800 páginas, en el presupuesto están repartidos por las 4.800 páginas los planes sociales. Y tenés que ver bien cuántos eran los beneficiarios, no tenés que meter la pata, porque si no parades credibilidad. Se lo mandé en ese momento a la gente del Ministerio de Economía y le dije, che, a mí me da esto. ¿A ustedes cuánto le da? Y teníamos una diferencia menor. Y ahora la oficina de presupuesto del Congreso lo corrigió, hizo mejor el trabajo que hice yo, si querés, y le da más todavía gente que recibe planes sociales, cantidad de gente que hay que pagarle la jubilación, pensiones. Yo siempre doy un ejemplo. Hay un programa que se llama el de pensiones por invalidez laboral. No sé si lo conté alguna vez. Ese plan, para la Rápido, le digo a la audiencia, 76% del cuerpo no te permite trabajar y sos indigente, tenés derecho a un plan, a un beneficio, a un plan social. Que se llama subsidio por invalidez laboral. En el año 99 había 97.000 beneficiarios. Ahora tenés 1.227.000 beneficiarios. Tremendo. Sin que haya habido una guerra, un tsunami o un terremoto. Eso es una fortuna. Es una fortuna y debe ser un curro también, porque no creo que... A ver, se quedaron discapacitados de golpe todos. En Guanaco Muerto, en el norte, en Córdoba, hay un pueblo que se llama Guanaco Muerto, 120% de la población cobra pensiones por invalidez laboral. Se viven 100 tipos y cobran 120. Con eso te estoy dando solo un ejemplo del desastre que hicieron. Entre el 2006 y el 2010 y el 2023, octubre del 2023, los tipos se gastaron 280.000 millones de dólares en mantener artificialmente baja la tarifa de luz, gas, etc. Eso es medio producto bruto del país, de daño. Entonces, te digo, si vos querés empezar a recortar, podés hacerlo. Y podés recortar mucho. Ahora, el tema es que también tenés mucho gasto en las provincias y en los municipios. Y ahí vos no te podés meter mucho como presidente. Roberto, vos te nurias hoy. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Te imaginas? Recién decíamos con Fer que se confirma esto del discurso de Miley frente a las escalinatas allí en el Congreso, en lugar de hacerlo dentro del recinto frente a la Asamblea. ¿Te imaginas a un Miley anunciando allí una devaluación del peso? Porque vos podés hacer todos estos recortes que decís, ajustar el peso, pero necesitas sí o sí un acompañamiento. Digo, Miley empieza a gastar créditos el día uno. Él tiene un capital político, eso es el 56% de los votos. De ese 56%, si me dejás hacer una lectura política, yo te diría, 30% probablemente sea de él. De gente convencida. El otro 26% es prestado. Claro. Fue gente que votó por Descartes. No quiero el kirchnerismo, te voto a vos. Pero no es que está convencida, no sé si me explico. Entonces, ese puede tener menos paciencia, ¿no es cierto? Ahí tenés un capital de menor valor, para ponerlo de alguna forma. Obviamente, él tiene que hacer los anuncios, no tiene un minuto para apartar, tiene que empezar. Pero después viene el problema de fondo. Vos podés corregir el tema del tipo de cambio, el tema de la tarifa de los servicios públicos, etc. Pero después tenés que hacer la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma del Estado, de regular la economía. Muchas de esas cosas tienen que pasar por el Congreso. Y ahí vas a tener que negociar con lo que se llama la casta. Él se llamó la casta. A la que ahora no le anuncia nada, se lo va a anunciar a la gente. A la que ahora decidió no hacer el discurso. Claro. Él dice, bueno, yo no le hablo a la casta, le hablo a la gente. Pero eso es medio, viste, tipo populista, típico, me apoyo en el pueblo y paso por encima de las instituciones. Es cierto que es una forma de decirle a nosotros, si no me apoyás, mirá que tengo a la gente que me apoya. Pero la gente te va a apoyar hasta cierto momento, no sabemos hasta dónde. Yo de esto he visto mucho. Y el último que vimos es a este mismo Alberto Fernández, que se va ahora a España. Cuando mostraba los gráficos todo mal de la pandemia, tenía 70% de popularidad. Y terminó haciéndose por la puerta de atrás, prácticamente. Y de estos casos vimos varios. Menem, que era intocable, terminó refugiado en el Congreso de la Nación. Y sigo con los ejemplos, ¿no? Decime una cosa, Roberto. ¿Cómo lo ves en cuanto a tiempos? ¿Qué es lo primero que tendría que desarmar o lo que tendría que abordar? Y además también, ¿qué tiempo tiene para lograrlo? Mirá, yo lo primero que... A ver, vos tenés que avanzar sobre todo. Tenés que anunciar todo tu plan económico para generar una especie de shock de confianza. Doy un ejemplo rápido. En el año 1985, Alfonsín tenía a Grispun como Ministro de Economía y venía derrapando mal. Y cambia de ministro, lo pone a su ruido, anuncia en el plan austral, que era un plan heterodoxo. A mí no me convencía, pero estuvo muy bien presentado. Y Alfonsín, desde el balcón de la Casa Rosada, dijo, vamos a bajar el gasto público, economía de guerra, vamos a privatizar, etc. Después no hizo nada de eso y terminó estallando. Pero hizo, generó tal shock de confianza, que al poco tiempo, a los cuatro meses, en octubre, estaba ganando las elecciones de medio término. Venía derrapando mal con una inflación que se disparaba a tres dígitos anuales. Y terminó ganando las elecciones. Eso es un shock de confianza. Ahora, la diferencia está en que Alfonsín anunció, pero no hizo. Él va a tener que anunciar y hacer. Ahora, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que anunciar todo lo que vas a corregir de precios relativos a lo que te decían antes, tarifas de servicios públicos, tipo de cambio, etc. Y el tema de la deuda del Banco Central y las reformas estructurales. No podés ir con una medida, porque es como mandar los soldados a la guerra de a uno. Se lo van a liquidar. Tenés que mandar todos juntos. Entonces, acá no podés. Después sí vas a avanzar más rápido, por ejemplo, de regular la economía, más rápido que bajar el gasto público. Porque es administrativo más que legislativo. Claro, viste, ahí hizo un trabajo bastante interesante, bastante grande, Federico Stusenegger. Y ya lo tienen preparado. A cosas las podrán regular por decreto, otras por ley. Pero el Congreso te va a tener que aprobar. Ahora, ¿qué te va a pedir a cambio? Porque te van a pedir algo a cambio. No te lo van a dar de gratis. Probablemente al principio te lo den. Entonces, yo te diría, lo que vos tenés que hacer de entrada es anunciar todo junto. Y generar ese shock de confianza para tener un poco de tranquilidad en la gente. Un cambiar el optimismo, que no tengas corredor financiera, etc. Y después tenés que avanzar con la reforma. Claro, porque ese es el tema. No, ese es el tema. Digo, anuncio no significa tenerlo. Porque después te lo tienen que aprobar. Claro, porque del plan Motosierra vas a pasar al plan Cucharita, prácticamente. Sí, claro. Claro, vete. A ver, y esto lo digo en este sentido. Una cosa es lo que decís en la campaña y otra cosa es lo que vos podés hacer. Vos te pensás que se fue del Banco Central, renunció, ¿cómo se llama? Emilio Campos, porque tenía alguna diferencia de opinión con Caputo sobre cómo hacer un fideicomiso y cómo vender los bonos del Banco Central. No. Es porque vendió el tema de la dolarización y yo venía diciendo, mirá que estoy a favor de la dolarización, pero si no tenés los dólares, no podés dolarizar. Claro. Y no van a poder dolarizar. O sea, ven, vendió dolarización, no va a poder dolarizar. Sí. Vendió anticasta y va a tener que negociar con toda la casta y tiene toda la casta adentro también. Bueno, vos sabés que Epstein, sobre el tema de la dolarización, lo explicó acá en el programa con nosotros. Bueno, sí, queremos pintar la casa de blanco, pero no tenemos la pintura blanca. Primero hay que conseguir la pintura. ¿Quién te dijo eso? Perdón. Epstein, uno de los economistas que trabaja en el equipo de Milley. Sí, 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 que tuvo un cruce con él. Sí, 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 porque dijo algo sobre gasto público. Sí, pero, a ver, y bueno, por eso, entonces, estuviste vendiendo que ibas a dolarizar, la gente se hizo la película y ahora no vas a poder dolarizar. Y él dijo que iba a bajar el gasto público un 15%, 15 puntos de Producto Bruto. No vas a poder bajar 15 puntos de Producto Bruto porque no vas a llegar con eso. Entonces, esto va a llevar más tiempo. No digo que no haya que hacer lo que él dice. Sí, claro. Lo que digo es que cuando vos estás en campaña, te largás y decís lo primero que se te pasa por la cabeza. Pero yo creo que él nunca pensó que iba a llegar a ser presidente, te digo con toda sinceridad. Claro. Porque cuando salió primero en las PASO, digo, estamos listos para gobernar mañana. Sí. No estamos listos nada, no tenía equipo, no tenía plan, no tenía nada, no sé qué otro. Bueno, de hecho, se está viendo en el armado ahora que no lo tenía, así que todavía. Y sí. Bueno, veremos qué pasa. El domingo hay Asunción, el lunes ya deja de ser presidente electo y es presidente en ejercicio. Y a ponerse el overol y a laburar y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, a ver, yo diría a la gente, acá hay que darle cierto tiempo para ver si avanza o no. Un apoyo crítico, ojo, yo no le doy un cheque en blanco a nadie, ¿sí? A nadie le doy un cheque en blanco. Pero sí va a haber que tener paciencia porque esto no se va a arreglar de un día para otro. Bien. Roberto, gracias por la charla. Sí, le mando un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias, ¿eh? Roberto Cachanosque. Gracias. Ahora con vos.